¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Qué pasa con los venezolanos? Calderón Berti, Carlos Ortega firmamos una nota diciendo, mire, hay un artículo en la Constitución que es el 237 que obliga presente informe porque eso nos afecta. Fíjense que nos están haciendo publicaciones en Washington Post que habla de cosas que no son claras, que son oscuras. Lo primero que tienen que hacer para preservar nosotros el prestigio y el respaldo que tenemos internacional es cuidarnos de que seamos transparentes. Eso te lo digo a raíz de que si hay un proceso de acomodo, la gente lo va a comenzar a pensar que es peor de lo que podría ser justamente por la falta de confianza, por la falta de transparencia y por la falta de claridad. A eso es a lo que yo me quería referir. Ahora, ¿tengo constancia de que eso se está haciendo? No, pero todo me indica o a mí me hace pensar de que por ese camino estamos. Si no, yo no entendería las declaraciones de López, las mismas declaraciones de Guaidó, las declaraciones del presidente Duque y las declaraciones del señor Borrell y de la Unión Europea. Sin duda, Borrell es un tipo de mucha experiencia. Pero Borrell tiene como dos sombreros. En la mañana se pone el sombrero del canciller de España y en la tarde se pone el de la Unión Europea. Y a mí me confunde muchas veces el nombre de quien habla. Yo creo que se pone con más frecuencia el de España que el de la Unión Europea. Porque no se te olvide que lo que hemos perdido nosotros con la presencia de Borrell en la Unión Europea es que antes, y con el gobierno de Pedro Sánchez, es que España era nuestro interlocutor con Europa y era nuestro mejor vocero, nuestro mejor defensor. Ahora su rol es muy complicado y muy ambiguo y a veces muy ambivalente. Y por supuesto no nos da a nosotros la creibilidad de que España... La gente se pone, ¿y por qué no negociar? Es que la palabra negociar se ha venido abaratando por el mal manejo. Fíjate que, por ejemplo, ¿quiénes fueron los negociadores que fueron a Noruega? Y tú vas viendo cómo el proceso se los va llevando. Entonces, ¿cómo empezó en República Dominicana? La negociación es un instrumento en el arsenal diplomático, tú lo sabes, fundamental. No puede existir un manejo diplomático sin que tú elimines en el arsenal un instrumento o un arma llamada negociación. Eso está descocado. Lo que pasa es que tú cuando negocias tienes que tener gente que genuina y legítimamente represente los intereses de lo que el país, o de lo que la parte que el país le interesa represente. Pero tú no puedes nombrar o designar gente que no tenga legitimidad ni representación, que fue lo que sucedió en los procesos previos. Entonces, para haber un gran arco de conversaciones, tú tienes que tener interlocutores legítimos. Yo le he dicho al representante norteamericano que ellos al principio escogieron los interlocutores válidos o más válidos para comenzar a interactuar con Venezuela. Pero con el tiempo, esos interlocutores fueron perdiendo representatividad, legitimidad, apoyo. Con lo cual, ellos ya no tenían los interlocutores correctos para saber realmente qué quieren, qué necesitan los venezolanos. Y yo creo que a eso tienen que llegar ahora. De que para mí, mientras que ese escenario no cambie, de que los dirigentes no cambien, va a ser realmente muy complicado que nosotros podamos entablar un proceso de conversaciones con credibilidad con nadie.